Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, os traigo la exclusiva, exclusiva mundial e incluso de esta gran noticia que se puede avecinar algo muy grande sobre Dragon Ball próximamente, ¿vale? No sé si lo sabéis o no, pero últimamente se baraja mucho, ¿no? Lo que es el tema de Fox con Disney, ¿no? Centuario y Fox. Películas como Marvel, películas de Marvel, ¿vale? Como Cuatro Fantásticos, The Apple, X-Men. La propia compañía en sí pasaría a ser parte de Disney, ¿vale? Es algo que Disney ya sabemos que ha estado mucho tiempo queriendo recuperar esas sagas, ¿no? Que eran de Marvel y Fox pues compró la licencia para hacer película, ¿no? Pero ya sabéis que Disney pues compró hace unos años y tal, lo que fue Marvel. También compró Lucas Rush, ¿no? Para el tema de Star Wars y tal. Y ahora pues quiere recuperar esas películas que le quedaban pendientes y recuperar lo que es la esencia en sí de completa de Marvel, ¿vale? Como he dicho. Pues bien, según fuertes rumores que hay, Disney habría comprado dicha compañía de Fox, ¿vale? Por 60 millones de dólares, ¿vale? Creo que está bien, 60 millones de dólares. Muchísimo. Muchísimo. Ahora, ¿qué pasa? La Fox me ha estado informando bastante y según tengo entendido sigue teniendo los derechos de Dragon Ball. Esta película que yo puse las redes sociales, que me la compré por 5 euros, que me la he comprado, me ha llegado hoy, ¿vale? La vi por 5 euros, digo, hoste, voy a comprarla porque esta película, me la vi en Panamal, es una reliquia, ¿vale? De cohesionista. Además no se consigue ya fácilmente por ahí. Para nada, ¿eh? Aunque sea una puta mierda, pero bueno, está algunas veces siempre recordad lo malo bien, ¿no? Pero esta película significaría mucho porque, ya lo he dicho, Fox sigue teniendo los derechos de live action de Dragon Ball, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Disney Dragon Ball. Salieron varios rumores, bueno, rumores no, lo dijeron el director, actores, se iba a salir una nueva trilogía de Dragon Ball, por lo visto, de películas. En principio, los fans la pusieron de Dragon Ball Reborn, ¿vale? Y de una serie de películas que iba a estar más basada en el manga, ¿vale? Y la película iba a tratar de Raditz que venía a la tierra y Goku se hacía amigo de Piccolo y combatía contra él, ¿vale? Bien, esa película se va a tener 2017-2018. Creo que se fue para 2018. Por tanto, Sector y Fox sigue teniendo lo que es la licencia durante más años para sacar una nueva trilogía. Entonces, ¿qué pasa? Al comprar Disney, Fox esta licencia se pasará para Disney. Puede pasar dos cosas, dos cosas. Bien, la primera, Disney pasa totalmente Dragon Ball, a mí no me interesa, a mí me interesa la persona de Marvel. Segundo, puede coger Disney, ver el éxito que tiene mundialmente Dragon Ball y decir, oye, aquí sacamos una puta mierda que fue Dragon Ball Evolution, ¿por qué no aprovechamos ahora la IP para nosotros, la licencia y sacamos una nueva serie de películas, la I-Action basada en Dragon Ball y pegamos el petardazo padre, ¿vale? Podemos crear algo asimilar a películas de Marvel o Star Wars. ¿Por qué no me vale nada lo de Disney Channel y tontería? No, 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 que Disney saca películas guapas, ¿vale? Saca películas guapas, que no todos son dibujos, porque algunos parece que los dibujos, parece que son cosas de niños chicos y no son de niños chicos. Para empezar, Dragon Ball no es de niños chicos. Para empezar, Dragon Ball Super, tal vez un poco, tal vez un poco, pero mayoritariamente su público es adulto, ¿vale? Estoy harto ya de decirlo en el canal. Entonces, Disney tiene películas como las nuevas de Star Wars, episodio 7, el episodio 8 que se va a estrenar en el día ya, Roger 1, el futuro episodio 9, la película de Han Solo y otra película más, ¿vale? Y luego pues tiene películas de Marvel que son la puta polla. Las películas de Marvel pues son bastante buenas. Entonces, ¿qué pasa? Disney no tonta y hace cosas que son bastante rentables, bastante guapas y bastante exitosas. Tenemos que estar atentos, muy atentos a lo que ocurrirá próximamente, porque yo creo que Disney va a aprovechar esto, seguro. Yo creo que va a aprovechar. Hay que ser gilipollos directamente para tú tener un IP en tu mano de sacar una película de Dragon Ball y decir esto a la basura. Lo remuevo y lo tiro a basura. Eso sería lamentable, la verdad, y sería excepcionante. Yo os lo digo, estar atento al canal y a las redes sociales, noticias y tal, porque esto se puede venir algo grande próximamente. Cuando vea Disney, que seguramente Disney no haya caído en que la Fox tiene Dragon Ball, porque eso Dragon Ball Brute, una cosa que está bastante enterrada y tal. Cuando se ponga a ver los contrato y tal, y vea que tenga Dragon Ball en su poder, va a decir, hostia. Y está ente seguro que se pone en contacto con aquí a Toriyama y toda la pesca y ya. Vamos a que aquí una nueva serie de películas y esto veamos a que la es bien guapa. ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Esto no lo he visto en ningún otro lado, lo vais a ver en otro lado. Si lo veis en otro lado, a raíz de mis comentarios en Twitter de este vídeo. Que me tiré un buen rato buscando información de Dragon Ball para saber si tenía o no todavía el tema de los derechos. Va a sacar películas. En principio lo tiene porque, claro, la trilogía se va a estrenar este año o en el otro. La primera película. Además, los contratos de esto suele ser para muchos años. En fin, pues nada. Yo me he quedado flipando, la verdad. Y la verdad es que me gustaría ver una nueva película ley de acción, pero en condiciones, ¿vale? En condiciones como esta de los fans que hacen y tal, por todo va a estar, ¿eh? La verdad es que sería muy hipoteósico y muy, pero que muy guapo, ¿eh? Me vayáis y decís que no, ¿eh? Vamos, a mí se me pone el sipote como lo he dicho antes en el Twitter a uno. Se me pone el sipote como una bota vino, directamente, ¿eh? Nada más de pensarlo, ¿eh? Madre mía. En fin, pues nada más. Yo me despido ya, Yolugines. Quería hacer un vídeo y tal. Y yo creo que este es un vídeo estupendo para hablar con vosotros. Y para que me dejen las opiniones aquí en este vídeo. ¿Os gustaría que Disney sacara una película de Dragon Ball? ¿De qué etapa os gustaría que la sacara? A mí me gustaría que lo hiciese de los androides. Pero claro, si hubiese una saga, empezaría desde el principio. Supongo que desde el principio de Z. Aunque estaría bien que empezara de niño. Pero de niño no va a empezar seguramente. En fin. Yo me despido ya, Yolugines. Esto ha sido todo. Y hasta la próxima. Bueno, Yolugines, pues me despido. Apoya este juego fuertemente y hasta la próxima.